Hola gente, muy buenas, bienvenidos a Hunger Games y Alien Isolation, como siempre. Bueno, ya las cosas se estabilizan un poco, la pobre nena está ya con curas intensivas, diremos. Y había que hablar con Marlow, os dije, según las cosas que hemos ido viendo en informes, en grabaciones de esos reproductores tan añejos, aunque estemos en el futuro, pues Marlow es el que traía al xenomorfo, bueno, a la mujer, otra vez. Esto me pasó en la parte anterior, que creo que primero aparece el componente adhesivo y un pelín más tarde ser lo de objeto al máximo. Bueno, perdón, eso iba diciendo que, bueno, es la tripulación de esa nave, la Nishidora, encabezada por el Marlow este, trajeron a la mujer infestada. Y se supone también algo de la Nostromo, la caja. ¿Tú quién eres? Me llamo Ripley, trabajo para la compañía. ¿Ya habéis venido a por esa caja vacía? Está claro que esa cosa os interesa. He venido por motivos personales. Mi madre iba en la Nostromo cuando desapareció hace 15 años. ¿En serio? Mierda. Pues, joder. No encontramos una nave en Ripley, solo el registro. Está claro que encontrasteis algo más. ¿Qué pasó ahí fuera? Tengo que salir de aquí, Ripley. ¿Y si hacemos un trato? Empieza a hablar. Quiero saberlo todo. Uh, secuencia. Oh, no. ¡Hostia! Vamos con calma. Quiero llegar a esa baliza de una pieza. Si buscas una buena pieza, Foster, yo tengo una para ti. Sí. Necesitaría un escáner para encontrarla. Foster era la infestada. Venga, dejadlo ya. Concentraos en la misión. No quiero errores. O sea, que estamos llevando a Marlow como si nos estuviera contando la historia. ¡Suscríbete! ¡Quau! Êttis. ¡Ya estamos en el planeta! ¡Guau! ¡Y rascales! ¡Tened mucho cuidado! ¡Recibídalo! La flecha apunta al objetivo. Es fácil sentirla. ¡Guau, qué grande! Tío, que empujes. Bueno, yo diría que esto es lineal, pero vale. En la 2 se establecían colonos aquí. Por lo que se vio en la 1, había una nave toda llena de huevos. Por eso acabaron todos, bueno, super cargos. No sé cómo estaréis del lore de Alien. Bueno, yo no es que esté muy metido en lo que es. Todo el universo Alien. Pero, bueno, por si alguien no lo sabe. El Alien que estamos viendo en este juego se le llama Drone. Alien Drone. Que, bueno, si hicieramos un símil con las hormigas, sería la hormiga obrera. Daré un vistazo a ver si encuentro un punto débil. Esperad aquí. Punto débil. Bueno, digásemos que los Aliens, estos obreros, son los que sueltan esa secreción que va construyendo el nido de todos los xenomorfos. Luego, al cabo de un tiempo, se supone que evolucionan y pasan a ser Aliens soldados, que son los que vimos en el Alien al regreso. Bueno, la diferencia, si os fijáis sobre todo en la cabeza... El Alien Drone tiene la cabeza lisa. Y el guerrero tiene como hendiduras en la cabeza, como si hubiera desarrollado una armadura, un nuevo exosqueleto. Eso sí, la nave esta nishidora no me suena de nada. Yo diría que es del juego. Quizás sí que estaba allí escrito en el universo, Alien. Pero no la conozco, no la había escuchado nunca. Bueno, quizás no se tiene mucha credibilidad por los videojuegos, pero en teoría pertenecen al universo Alien. Serían oficiales, ¿no? Lo que nos cuenta. Incluso Alien Colonial Marines. Alien vs Predator es otra historia. Ahí ya no es oficial. O no es tan oficial. ¿Qué pasa? ¿Qué vemos? ¡Quedaos ahí! Creo que he encontrado algo. Aquí no veo nada, tío. Puseo el camino recto. He encontrado una fisura en la roca. Tened cuidado, voy a volarla. Vale. No puedo correr, ¿eh? Es que me gusta ir a este paso. No puedo correr mal. Vale. No había deducido eso. ¡Coño! No me vuelvas a hacer esto. Venga, vamos. Seguidme. Conozco el camino. Buen esclavo este. Esta es para subirme, siempre. Ahí está. por donde voy ah vale hostia esto va a ser muy grande si entramos en la nave es como vivir en primera persona el mito donde empezó todo no la veo bueno que tal esclavo ah vale ahí está estamos dentro de la leyenda o sea en teoría aquí es donde entraron pues la tripulación de la Nostromo y en teoría estarían los huevos bueno tienen que estar los huevos porque está claro que la chica tiene que acabar con el parásito ahí que grande no habrá acción pero me está encantando oh ahí está no quiero que se rompa nada ¿cuánto tiempo tendrá esto? ¿esto qué es? una cabina en ese caso sería una nave ¡jajaja! creo que nos ha tocado el gordo ¡calla! ¿eh? ¿crees que se va a despertar? ¡eh! lo siento amigo déjalo estamos perdiendo el tiempo echa un vistazo Marlowe es es un ser vivo era un ser vivo ahora nos pertenece derechos de explotación necesitamos reclamarlo antes de que se nos adelante la lesidora no está preparada pues entonces cojamos lo que podamos y volvamos echad un vistazo a ver qué más hay Marlowe hemos encontrado algo un rastro un rastro parece que han arrastrado algo pero eso no es todo esto no te va a gustar ¿qué pasa? el rastro llega hasta aquí el mismo nombre que en el registro de vuelo Nostromo alguien ha estado puede que abandonaran la nave y aterrizar a nadie ya lo he notado mierda si llegaron antes que nosotros ¿por qué no hay constancia de este lugar? pues si siguen con vida la explotación es suya averigüémoslo buscaré la baliza y la apagaré no quiero que nadie más encuentre este lugar Foster Heist comprobar la caverna de abajo ahí abajo sorpresa qué grande cómo se le han currado esto ¿dónde veis lo de Nostromo? bueno esto se supone sería el equipo que dejaron aquí largándose a prisas después del accidente pero bueno si dice que es Nostromo pues Nostromo ¿y dónde voy? ahí hay otra entrada después de ver Prometheus da bastante rollo bastante mal rollo perdón pisar estas naves bueno ya por esos follacaras sí da mal rollo pero joder en esa película ya estoy solo bueno a mí no me puede pasar nada aún serán capaces de trolearme y hacerme un time parados o algo que este tiene que salir vivo y aún me van a matar ya verás aún serán capaces mix he encontrado la malicia voy a echar un vistazo no sé qué ha pasado pero la malicia pero la malicia ha dejado de mitir Marlon tienes que ver esto es increíble voy para allá ya la he liado lo siento no se puede ir más rápido perdón ahora sí me parece cojonado este momento no se puede ir más rápido este lugar es una sorpresa atrás otra toma házate bien ah vale no se puede ir más rápido no se puede ir más tarde Chau ¿Qué pasa? ¿Por qué está Deepak 봐 ¿Por qué estábado Podría itié ¡Lita Gracias por los ánimos. Es que menuda plaga. No, 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 no. ¿Pero por qué tienes que tocar? Si da asco ¿Ya se ha ocurrido? No, no es muy diferente a lo que ocurrió en la Nostromo Es casi la misma historia Bueno, como... Creo que ha quedado bastante redondo No sé el tiempo que llevamos No sé si... Hombre, el largo no va a ser Pero bueno, no creo que sea tan corto Lo dejaremos aquí En la próxima partida Vemos cómo prosigue Un saludo, a cuidarse